En verano, los servicios de asistencia sanitaria cobran una especial relevancia por las características de la temporada. Los miles de desplazamientos en coche, las olas de calor o la asistencia de ahogamientos ponen en alerta estos servicios. El conseller de Sanidad, Manuel Lombard, ha visitado junto al alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, el servicio de ayuda médica urgente del Hospital de Castelló. Lombard ha agradecido a todo el colectivo de emergencias sanitarias de la comunidad por su gran labor. Y cómo no, agradecer desde su directora hasta la última persona que trabaja en los servicios de emergencia el excelente trabajo que realizan todos los años que ponen de manifiesto la coordinación y la vinculación que como no puede ser de otra forma tiene la Consejería de Sanidad y la Generalitat Valenciana con la población, con los ciudadanos de la comunidad valenciana y esto es una muestra más y un servicio tremendamente importante para la población. La comunidad valenciana dispone de 45 unidades SAMU y 100 soportes vitales básicos que responden ante cualquier emergencia. Durante el primer semestre del año se han atendido más de 59.500 emergencias en la comunidad.